Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca del impacto que tiene sobre la salud estos eventos como huracanes. No solamente la destrucción que conllevan, sino a lo largo de los días que otras consecuencias tenemos que estar pendientes y previniendo para proteger a esta población vulnerable. Vamos a revisar entonces cómo cuidar la salud ante un huracán. Por supuesto, un desastre tremendo que está afectando cada vez más frecuentemente a diferentes países y diferentes regiones del mundo. Primero que nada, para este video, un huracán vamos a definirlo como lo mismo que un tifón. Un huracán más bien en el océano Atlántico, mientras que un tifón en cualquier otro sitio. Básicamente, un huracán o tifón o tormenta tropical y todas estas cosas es un sistema de nubes y de tormenta que es rotatorio. Por eso, las imágenes satelitales de pronto nos muestran ya la característica foto de estos huracanes que se va a originar en aguas tropicales o subtropicales. Esta parte es muy importante porque justamente necesita de agua caliente que sube, empieza a generar como un vacío, de ahí empieza a rotar y eso es lo que genera el huracán. Muy importante esta parte de agua caliente porque, por supuesto, mientras más caliente esté el agua, mayor frecuentemente se van a formar estos huracanes y van a ser también más poderosos, que es lo que hemos estado viendo con este tema del cambio climático en el que tenemos un ambiente cada vez más inestable y, por supuesto, estas tormentas son cada vez más frecuentes y más fuertes. Por esto, evidentemente, al final de este video les voy a platicar un poquito más de Red Girasol, que lo hemos visto en otros videos de salud y medio ambiente, en el cual es una plataforma que permite no solamente generar ingresos, sino también apoyar a que las personas tengan un sistema de paneles solares para no producir más dióxido de carbono y gases con efecto invernadero, pero bueno, eso al final del video. Ahora, son más comunes en el hemisferio norte, también son más comunes entre verano y otoño, es decir, de septiembre a octubre, justo la temporada que estamos empezando ahora y, de nuevo, mostrando cómo el calentamiento global que hemos causado hasta ahora ha estado afectando a los huracanes, tres de los huracanes más poderosos registrados en la historia se registraron justo en los últimos 15 años, siendo el de Nagris, el huracán María y el huracán Katrina. Por supuesto, todos estos con resultados devastadores, tanto en la parte económica como también en la parte humana. Ahora, si nosotros nos vamos a la categoría, nosotros tenemos cinco tipos de categoría diferentes, desde categoría 1, que son vientos de 119 a 153 kilómetros por hora, categoría 2, de 154 a 177, categoría 3, con vientos de 178 a 208 kilómetros por hora, categoría 4, a partir de categoría 4 son muy severos, categoría 5 serían catastróficos, entonces 4, tenemos vientos de 209 a 251 kilómetros por hora y categoría 5 vientos de 252 o más kilómetros por hora. De aquí, por supuesto, siendo el límite lo más alto que nos podamos imaginar. Por supuesto, mientras más bajamos en la categoría, más destructivo y más peligroso se convierte en el huracán y también, por lo tanto, las consecuencias a corto plazo y también a largo plazo que podamos encontrar, también serán mayores. Ahora, ¿cuáles son los ingredientes básicos para tener un huracán? Les recomiendo para este artículo de la BBC, que les dejo en la parte de las referencias, el que explica a manera general por qué se forman los huracanes y también por qué son tan frecuentes en países como México, como Estados Unidos, como todos los países, isla que están en el Atlántico y también en el sureste asiático es frecuente tener este tipo de eventos catastróficos. Esencialmente, un poquito de lo que estábamos mencionando es la superficie del agua va a calentarse arriba de 27 grados centígrados y entonces empieza a levantarse este aire caliente y aire húmedo. Al levantarse ese aire, justamente va a generar, el aire caliente es menos denso, está más separada cada una de las moléculas, empieza a subir y crea un pequeño vacío que sería esta zona de baja presión que chupa el aire que está alrededor. Al chupar este aire, empieza a girar. Mientras sube todo este aire caliente y húmedo, va a condensarse mientras se va enfriando y entonces genera esta nube cargada de agua, muchas veces generan tormentas y por supuesto de ahí los vientos lo van desplazando. Mientras más caliente está, pues más aire caliente sube, más vacío se crea en la zona de baja presión y más chupa el aire que está alrededor, generando por supuesto lluvias muy fuertes y vientos también bastante fuertes. La diferencial entonces entre la presión que encontramos acá y la presión que estaría cerca de tierra es lo que va a generar ese desplazamiento rápido que tienen los huracanes hacia tierra y lo que determina también su trayectoria. Ahora, ¿cuáles van a ser las consecuencias en la salud que nosotros encontramos? En este artículo de Qumar 2021 más o menos ejemplifican y describen de una manera muy secuencial qué es lo que sucede. Por supuesto, todo empieza cuando se forma el huracán y llega este viento tan fuerte con toda esta agua, literal un pedazo de mar que se nos está cayendo encima, lo que va a llevar por supuesto a inundaciones. Específicamente ciertas estructuras y ciertos tipos de ciudad van a ser más susceptibles a inundaciones, pero en general es una sobrecarga tan grande de agua que prácticamente cualquier ciudad puede ser susceptible de inundaciones. Lo hemos visto tanto en ciudades como Nueva Orleans, lo vemos también muy frecuentemente aquí en México, en ciudades como Acapulco, como Tabasco, como Cancún y algunas otras de México que tradicionalmente están afectadas por huracanes, Puerto Rico, Cuba, Haití también frecuentemente afectadas, pero incluso podemos ver no tanto un huracán, pero lluvias extremas, este mismo año pasó en Alemania que lluvias extremas causaron inundaciones. Entonces, es lo que tenemos, una gran fuerza del viento y una gran cantidad de agua. Esto va a llevar por supuesto a que si todo está inundado, todo está rodeado de agua, que esa agua y todos sus componentes vayan a afectar la salud de las personas que están en contacto. El tema es que esta agua no es agua así limpia que venga del aire o que venga del mar sin ningún contaminante, sino que es agua que viene arrastrando muchísima contaminación. Esto puede ser contaminación desde alguna fábrica, algún sitio petrolero, algún punto de agricultura y arrastra todos los químicos que están presentes en esa área. También por supuesto son aguas residuales y aguas negras de la ciudad, porque por supuesto va a combinarse con el agua que ya estaba presente en la ciudad y entonces puede estar también contaminada con metales pesados, con hidrocarburos, con plásticos, con materia fecal por supuesto, bacterias, etcétera, etcétera. Vamos a tener además de toda esta agua que nos rodea, que está por supuesto muy contaminada, un daño importante a la infraestructura. Vamos a tener que la electricidad, por ejemplo, para hospitales y para clínicas se ve afectada, para transporte público se ve afectada, en sitios que hace mucho calor, porque estamos hablando que son más frecuentes en verano, las personas que requieren aire acondicionado deja de funcionar y entonces son más propensos a golpes de calor, que ya hemos visto en videos pasados, que es el golpe de calor, y de hecho les dejo acá arriba el enlace para que lo puedan consultar. Se afecta el transporte y por supuesto toda la infraestructura, como estábamos mencionando, en cuanto al cuidado de la salud. Vamos a tener también cambios psicosociales y por supuesto aquí vemos que si tu casa se destruye, si ya no tienes trabajo, si el hospital que te atienden y necesitas atención no está operando, pues eso también genera una presión intensa sobre las estructuras mentales que tiene una persona que vive en esa región. Vamos a limitar el acceso que tenemos a tanto comida como de nuevo insumos para la salud. Todo este estrés por supuesto se suma, tanto la parte física, la parte de los golpes y la inundación, la parte de no tener acceso a medicamentos, se junta para generar un gran problema de salud y muchísimos desenlaces clínicos negativos que podemos tener en los individuos y en la población en general de esa área. Y unas cosas van a potenciar a otras. Por supuesto, si a lo mejor yo me lastimé porque durante la inundación venía un palo o había una serpiente, porque donde vivo hay serpientes y ahora en el agua iba nadando, me muerde o me lesiono con el palo, necesito ir a un hospital, pero el hospital no tiene electricidad, el camión que trae las medicinas no pudo llegar y entonces no tengo acceso a el antibiótico y entonces también voy a estar estresado porque me mordió una víbora o tengo una herida que potencialmente se va a infectar y no voy a poder estar ahí para ayudarle a mi familia a sacar o a recuperar la casa en la que vivíamos. Entonces podemos ver cómo las cosas van multiplicándose y un problema de salud se convierte en muchos problemas de salud, llevando por supuesto una gran carga en cuanto a salud. Y entonces nosotros podríamos dividir las consecuencias que tiene un huracán en consecuencias inmediatas, consecuencias a mediano plazo y consecuencias a largo plazo. Y en este primer punto tenemos las consecuencias inmediatas, es decir, lo que va a pasar inmediatamente en las primeras minutos a horas de que nos golpea el huracán. Aquí ya quedamos que vamos a tener las inundaciones y específicamente la fuerza del agua que va destruyendo todo lo que encuentra, la fuerza del viento que nos puede tirar un árbol encima o que puede hacer que nuestra casa aparte se caigan encima de nosotros, apagones y entonces todos los que requerían hospitalizaciones o atención médica en ese momento porque estaban teniendo un infarto o estaban en sucesión de diálisis o estaban con el médico y les estaba tomando la presión, ya no van a poder tener una consulta normal. Vamos a tener destrucción de la infraestructura, vamos a tener lesiones, como mencionaba, que pueden incluso llevar a la muerte de estas personas y pueden también tener personas que se ahogan. Específicamente al estar expuestos al agua por falta de oxígeno, pues fallecen. Y por supuesto, cuando vemos las imágenes de diferentes inundaciones y diferentes huracanes, no es difícil imaginar todo lo que están viviendo estas personas, literal sus casas están siendo dañadas, los que viven aquí adentro tienen que ser evacuados y si no fueron evacuados, pues toda esta agua que arrastra muchas cosas puede lesionarlos, pueden quedarse atorados en la parte de abajo y entonces se ahogan o vamos a tener algunas otras cosas terribles que llega a sucederles. Ahora, ya que estamos metidos en esa agua, quedamos que esta agua no es limpia, puede traer muchísimas consecuencias y muchísimas cosas. Esta agua arrastró tal vez toxinas y metales pesados de la industria que había alrededor, de granjas, de algún otro sitio que maneje químicos. Nos empezamos a exponer también a mohs, endotoxinas y bacterias que pueden estar creciendo en el agua. Aquí ya estamos hablando en mediano plazo de lo que pasa en las siguientes semanas, no en las primeras horas y los primeros días, sino ya llevamos semanas, esta agua no va a desaparecer de un día para otro. Está ahí estancada, está siendo un caldo de cultivo para diferentes bacterias y hongos. Los hongos, por supuesto, en las casas van a empezar seguramente a liberar esporas, que después los rescatistas van a empezar a inhalar. Muy frecuentemente encontramos que los rescatistas y los que no pudimos rescatar en este primer día, por ejemplo, empiezan a tener problemas respiratorios por respirar todas estas cosas, bacterias como legionela, etcétera, etcétera. Además, en estas primeras semanas, como estamos rescatando personas, estamos atendiendo a los que tuvieron las complicaciones más graves, las lesiones, los que tuvieron cortadas que por estar bajo el agua se les empezó a infectar y empieza a tener sepsis o empiezan a tener alguna otra complicación, pues todos ellos van a acaparar la atención hospitalaria y los que tenían enfermedades de base, naturalmente no van a tener lugar en los hospitales para ser atendidos. Un poquito como lo que sucedió durante la pandemia, que cuando había tantos infectados, pues no había espacio en el hospital. O bueno, lo que está sucediendo en la pandemia todavía. Entonces, el avance de enfermedades previas también puede ser catastrófico para la salud de la población y de la comunidad. No podemos atender a tantas personas. Entonces, descuidamos de pronto a las personas que tienen enfermedades crónicas y son las que empiezan a morir naturalmente más de infartos, de diabetes, de hipercolesterolemia, etcétera, etcétera. Algunas de las infecciones más importantes que encontramos durante los desastres y específicamente durante los huracanes, por supuesto, son las que son llevadas y que el agua va a ser fácil que se desarrollen ahí. Por mencionar algunas, aunque vamos a encontrar muchas otras, por supuesto, está el cólera, que va a generar infecciones gastrointestinales en ocasiones graves que pueden llegar a tratarse con medicamentos, pero si no está llegando el medicamento, no hay manera en que yo lo trate. Vamos a tener también, por supuesto, todas las transmitidas por mosquitos y aquí ya hablamos del dengue, por ejemplo, en el pasado y lo terrible que puede ser. Si todo ya es un charco, porque mi ciudad está inundada, pues el mosquito del dengue naturalmente puede poner sus huevecillos y empezar a infectar a muchísimas otras personas. Entonces, puede haber brotes de dengue, de zika, de chingungunya y demás. Todas estas enfermedades e infecciones ya también las hemos revisado y les dejo el enlace aquí en la parte de arriba para que lo chequemos. Pero estas también aparecen en estas regiones azotadas por los huracanes. Puede tener muchas infecciones respiratorias, ya mencionamos en las diapositivas pasadas, desde infecciones por hongos y por las esporas y las endotoxinas que van a producir, porque si todo está inundado, naturalmente los hongos pueden crecer en esa humedad. También algunas bacterias que crecen muy bien en la humedad, como legionela, que de hecho esta imagen es de legionela, y algunas otras. Específicamente las personas que están ya en un albergue, y entonces de pronto los albergues están súper llenos de personas, van a estar tan llenos que ese hacinamiento lleva a que rápidamente se transmitan las infecciones respiratorias. Y aquí podemos tener, por supuesto, influenza, podemos tener, por supuesto, coronavirus, neumococos, etcétera, etcétera. Para muchas infecciones respiratorias es el caldo de cultivo ideal, ese sitio o los albergues para transmitir estas infecciones respiratorias. No estoy diciendo que los albergues no sean buenos, por supuesto, les salvan la vida a las personas, pero tienen esta consecuencia desafortunada. Y finalmente, virus intestinales. Así como vimos que en el agua puede crecer el cólera y entonces me enfermo, estos virus intestinales en el hacinamiento y también un poco en el agua pueden empezar a transmitirse y causar muchísimos problemas gastrointestinales. Ahora, en estudios de huracanes previos, principalmente el huracán Sandy y el huracán Katrina, que son de los que más se han investigado, encontremos estas necesidades principalmente. El 71% de las personas que requerían atención médica era por enfermedades. Y dentro de estas enfermedades, las más frecuentes, el 25% eran enfermedades de oído, nariz o garganta, desde infecciones hasta lesiones. El 17% era de piel, de nuevo, desde cosas infecciosas hasta cosas que no necesariamente son infecciosas y pueden incluso tener laceraciones en la piel. Y finalmente, cardiovascular con un 11%. Esto asociado tanto al estrés del huracán como a las consecuencias de enfermedades crónicas que ya tenían los pacientes de esa región. Después, medicamentos, el hecho de que las personas fueran, ya sea por medicamentos que necesitaban por cosas asociadas al huracán, o por cosas crónicas. Y finalmente, con 8.5% eran personas que habían tenido alguna lesión que requería atención médica. Ahora, en cuanto a los medicamentos esenciales durante los huracanes, no me voy a meter mucho en detalle porque ya tenemos todo un video de medicamentos esenciales en desastres. Recordarán que lo subimos cuando tuvimos ese desastre, ese terremoto tan fuerte en Ciudad de México que estuvimos ahí viendo qué donábamos, cómo ayudábamos y demás. Bueno, ya tenemos ese video. Les dejo el enlace también en la parte de arriba para que puedan checar qué es específicamente lo que se necesita de manera indispensable en estos desastres, también para guiar qué podemos donar y qué no es tan útil. Pero en términos generales son medicamentos para enfermedades crónicas como diabetes, como asma, como EPOC, como hipertensión, etcétera, y para cosas que surgen con el desastre, especialmente antibióticos, antisépticos y equipo de curación. Pero de nuevo, para mucho más detalle, en ese otro video lo pueden consultar. Ahora, ¿cuáles son las lesiones más importantes que se presentaron? Ya quedamos que alrededor del 8% presentaban lesiones. De lo más frecuente eran las laceraciones, cortes y otras heridas superficiales muchas veces, aunque en ocasiones podían ser mucho más preocupantes, especialmente con este punto de que de pronto caen árboles o de pronto caen pedazos de casas, literalmente, o son arrastrados automóviles y otras cosas por la corriente y pueden literal atropellar a una persona. También frecuentemente piquetes y mordidas de fauna local y aquí desde víboras, cocodrilos o lo que sea que viva por el área en la que estamos viviendo nosotros también y que con el agua pueden de pronto salir, pero también muy frecuentemente los rescatistas se ven involucrados con el rescate de animales y pueden recibir mordidas de las mascotas que de repente quedaron varadas o quedaron sin familia y al tratar de rescatarlas se asustan y muerden a la persona que los está tratando de rescatar. De hecho, de las mordidas, las mordidas por mascotas fue de lo principal que encontraron los rescatistas y que sufrieron los rescatistas durante los huracanes. Vamos a tener también envenenamiento e intoxicación de nuevo por consumo o contacto con agua que estaba muy contaminada, ahogamiento y también aquí electrocución, es decir, se electrocutan las personas por de pronto se cortan los cables de la electricidad, caen sobre el agua y entonces, por supuesto, causan ese tipo de accidentes severos. Ahora, en los albergues, ¿qué es lo que se encontró? Ok, ya vimos a mediano plazo, por supuesto, ya estamos rescatando personas, ya estamos llevando los albergues a los que necesitaron ese desplazamiento, pero ahora tenemos que atender a esas personas que están en albergues. Ya mencionamos la hipertensión, la hipercolesterolemia y la diabetes fueron de lo primero que se encontró en cuanto a necesidades de atención médica en las personas que están viviendo en estos albergues, seguido de las enfermedades pulmonares, infecciosas y no infecciosas, siendo las infecciosas, por supuesto, un gran problema, de nuevo, por su alta tasa de transmisión y que una persona infectada puede transmitir a todas las demás personas que están viviendo en ese albergue. Finalmente, las enfermedades mentales. a partir de este momento de algunos días, algunas semanas es cuando empezamos a encontrar todo este daño mental que sufrieron los supervivientes de los desastres y en particular ahora de los huracanes. Finalmente, ¿qué sucede a largo plazo? A largo plazo es donde encontramos una mayor frecuencia de enfermedades mentales ya en la mayoría de la población, no solamente los afectados directos por el huracán, sino incluso en las personas que fueron afectadas de manera indirecta. Los que trabajaban ahí y ya no fueron a esa localidad, los que tenemos familiares que están ahí a la mitad del desastre y que estamos apoyando a las personas que lo sufrieron de manera directa y vamos a encontrar también tanto una mayor frecuencia de embarazos no planeados como una mayor frecuencia de complicaciones asociadas al embarazo por embarazos que no pudieron seguir una atención médica adecuada. Dentro de las enfermedades mentales, el estrés postraumático, por supuesto, súper frecuente, la depresión y la ansiedad, también muy común. Ya habíamos mencionado el embarazo no planeado y las complicaciones. A fin de cuentas, un embarazo requiere atención médica y seguimiento médico continuo. Si están suspendidos o están alterados y afectados los sistemas de salud de esa comunidad, naturalmente, los embarazos empiezan a tener peores desenlaces clínicos. Finalmente, como sucede en muchas situaciones de estrés general en la población, también se incrementa la violencia y aquí específicamente hablamos de la violencia doméstica, de las parejas y la violencia con los niños. Es otro desenlace frecuente, muy visto, justamente después de este tipo de desastres y los huracanes no son una excepción. Ahora, a manera un poquito de resumen, este mismo estudio de Kumar del 2021 nos muestra el tiempo que ha pasado desde que pegó el huracán en meses, desde 1 hasta 36 meses y los desenlaces o las enfermedades que se asocian con esa población y finalmente el porcentaje que se encontró en la población. Encontramos, por supuesto, que aparece una mayor frecuencia de cáncer de los tres a los seis meses, de nuevo, por la falta de atención médica o la interrupción de los servicios de salud en una localidad, más o menos el 1.5%. La enfermedad cardiovascular siendo la más frecuente desde el mes hasta incluso 36 meses después, justo por todo lo que no se pudo atender antes y la interrupción de estos servicios, un total de 6.4%. Diabetes, especialmente de tres a seis meses, de nuevo, falta de medicamentos, interrupción de servicios y demás en un 9%. Enfermedades causadas por el medio ambiente con un 7.5% y estas, por supuesto, desde que empiece el huracán y pegue el huracán hasta los primeros seis meses todavía seguimos experimentando estos problemas ambientales por estar unos rodeados de agua y antes, literal, que el agua se nos venga encima. Enfermedades infecciosas, también lo vemos en los primeros seis meses y son del 10.4% de la población. Lesiones, especialmente en los primeros seis meses, aunque también después con la reconstrucción, pues incrementan también estas lesiones, este 16.4% de frecuencia. Enfermedades mentales, justo cuando pega en el primer mes, pero incluso hasta los 36 meses seguimos encontrando una mayor frecuencia que una población que no se expuso a ese desastre natural con una frecuencia de 10.4%. Problemas reproductivos y aquí nos referimos de nuevo a embarazos no planeados y también a complicaciones asociadas al embarazo y a un mal seguimiento del embarazo porque no se han regularizado los servicios médicos con un 6%. Problemas respiratorios desde el mes uno al tres, pero los podemos encontrar incluso al año y medio de que empezó o pegó el huracán, abuso de sustancias especialmente al año y medio hasta los tres años y violencia de nuevo lo podemos encontrar desde los 6 hasta los 36 meses con un 7.5%. De esta manera podemos encontrar que la mayoría de las personas y habitantes de una población van a estar afectados, pero vamos a encontrar diferentes niveles de afectación y diferentes cosas que pueden haber tenido como desenlaces de salud. Básicamente este es un resumen de lo que encontramos cuando una población, cuando sus pacientes están en situaciones de huracán. Espero les sirva tanto para prevenir y para saber qué es lo que tenemos que hacer, por qué es tan importante seguir las recomendaciones oficiales, abandonar un sitio cuando nos piden que lo abandonemos y también qué cosas donarle a estas regiones que son golpeadas por huracanes y cómo podemos ayudar un poquito a esta población. Quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito al canal y que vieron hasta este punto del video y quiero dar un agradecimiento especial a las personas que han decidido no solamente suscribirse y compartir, sino que también nos dan una donación de uno o de dos dólares al mes porque realmente nos permiten hacer este tipo de investigaciones y presentarlo de manera gratuita para el resto de las personas. Este video se lo dedico a Enrique Segarra, Jorge C. Beltrán, María Eugenia, Ana Karen Tejeda, Sandy Oliva, Hernán Gustavo, Matías Hernández, Luis Ernesto Peraza, Silvina Espinosa, Miliz, María Beláustegui, Raúl Santiago, Rosaura Murillo, Georgina Joab, Julio Martínez y Alejandro Pardo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les dejo también algunos de los artículos de los que saqué la información para este video para que puedan leer más y aprender un poquito más de este importante tema. En este video quiero platicarles acerca de RedGirasol. RedGirasol es, como hemos visto antes, una plataforma en la que tú puedes meter dinero, invertirlo, y ese dinero se le presta a otras personas para que ellos puedan instalar paneles solares en sus negocios o en sus casas y de esa manera generar energía eléctrica limpia, ahorrar de su recibo de luz y, por supuesto, te regresan ese dinero con un interés de manera que tú también generas más ingresos. Aquí, por ejemplo, pueden ver en lo que yo he estado dentro de la plataforma la reducción de las emisiones que he logrado con el dinero que he metido son 33 toneladas de CO2. Los árboles plantados son equivalentes a 27. La potencia instalada, por ejemplo, son 2 kilowatts y los paneles que he ayudado a instalar son 5 en diferentes negocios y en diferentes casas. Esto, por supuesto, ayuda a descarbonizar nuestra economía y frenar este cambio climático que es una de las más grandes tragedias, es uno de los más grandes retos que tenemos actualmente en la salud y, por supuesto, en el mundo. Si ustedes se meten y deciden invertir algo de dinero utilizando el código Synapsys, les van a dar un extra del 2% de dinero para que puedan meter y utilizar en los diferentes proyectos y ayudarle a diferentes personas e instituciones a tener paneles solares en sus negocios o en sus casas. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara y le entendieron. Espero también los ayude a estar más protegidos y ayudar a estas comunidades que están sufriendo debido a los huracanes que, de nuevo, son cada vez más frecuentes y cada vez más fuertes debido al cambio climático. Entonces, tenemos que estar preparados y tenemos que entender qué podemos hacer para ayudar a estas comunidades. Muchas gracias por ver hasta este punto el video y, como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!